Como si poder estuvieras Haces minutos, mis horas Toma más allá del 2020 Hecha de cristal, aquí me tienes Me conoces más de lo que piensas Ocultarte algo ya no puedo Tu casa mi alma de repente Mi ego se hace triste solo al verte Quiero amarme Como tú lo haces Con todo lo bueno y con defectos también Quiero verme de la forma en que me ves Quiero confiar en mí Como tú confiaste Porque nunca nadie me ama como tú lo haces Quiero verme de la forma en que me ves Me da tanto gusto esperarte Se me hace costumbre quedarme Te amaré aunque asustaste Aprenderé a mi misma gracia Mis labios al fin te dijeron Secretos y todos mis fieles A veces esto trata de dolor De la forma en que me ves De la forma en que me ves De la forma en que me ves Quiero verme de la forma en que me ves Quiero verme de la forma en que me ves Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video